Hola amigos y amigas, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Capturados a bordo de una lancha con más de 100 mil dólares son pandilleros del barrio 18. La Policía Nacional Civil PN se aseguró que los sujetos capturados a bordo de una lancha con más de 100 mil dólares en efectivo son parte de la pandilla barrio 18 de la facción sureños. Los oficiales manifestaron que los criminales fueron arrestados en la Bocana La Chepona, en el departamento de San Miguel, en la zona oriental del Salvador. Autoridades explicaron que los criminales responden a los nombres de Miguel Vladimir Osorio, Manuel de Jesús Osorio, Articidis Osorio, todos miembros de la 18S. Quienes fueron capturados por un equipo de la sección táctica operativa de reacción marítima Storm. Según el reporte, al realizar las pruebas científicas, las autoridades detectaron restos de cocaína en el dinero incautado, por lo que aseguraron este es producto del narcotráfico. De acuerdo con la información, los pandilleros enfrentarán el cargo de lavado de dinero y activos, tras no poder justificar la procedencia de los 101 mil 230 dólares. Estos sujetos tienen que demostrar en una corte que este dinero es de ellos. Y si no, la Policía Nacional Civil y la Fiscalía General de la República les van a incautar todo ese dinero. Esto se les puso difícil hasta a los que andan en el mar. La Policía Nacional Civil se está quitando todo y metiéndolos a la cárcel, porque hasta en el mar los pandilleros andan delinquiendo. El plan control territorial ya está activo también en los mares del Salvador. Estos delincuentes están siendo capturados en mar y tierra. Hasta desde el aire los andan persiguiendo con drones. Ahora sí se está viendo el cambio que se está haciendo en El Salvador. Voy a seguir con más información, amigos y amigas. Sujeto abandona 20 mil dólares para evitar ser capturado. Un sujeto abandonó 20 mil dólares en efectivo para evitar ser capturado. Informó la Policía Nacional Civil la noche del martes. El suceso tuvo lugar en un punto cercano a frontera a la hachadura del departamento de Aguachapán. Hemos localizado 20 mil cuando un sujeto a bordo de una motocicleta se dio a la fuga. Arrojando un maletín que contenía el dinero, dijo la PNC. Asimismo, autoridades detallaron que en el sector están realizando un operativo para dar con el paradero del sujeto. Este día la policía incautó mucho dinero en diferentes lugares. Andan con todo buscando a los criminales en todo El Salvador. Esto no para amigos y amigas, se están haciendo patrullajes hasta en el mar. Esto le va a ayudar al presidente Bukele a hacer proyectos en El Salvador. Todo el dinero incautado el gobierno lo puede usar para hacer más obras en el país. Este dinero nadie se lo va a robar como hacían antes el presidente Nayib Bukele se va a encargar de eso. Y va a invertir más en el país y en la seguridad de El Salvador. Hasta aquí la información amigos y amigas, gracias por ver mi video. Por favor denle me gusta y los invito a que se suscriban a mi canal.